El joven, presencible. ¿Ya lo acordai como era o no? ¿Lo acordai como era o no? ¿No? No. Perdón. Ayú, fichí, it will you day. Me ayuda. ¿En la llanta? Vale, tu come un verbo normal y en uno. Ay, tengo un verbo. Yo come, tu come. Ahora en tercera persona se le pone una de esas al final. De este lado. Pero las demás son iguales. ¡Negativa! Negativa es dos. Y el tercero le pone dos. ¿Vale? Sí, sí. ¡Negativa! Negativa es dos. Y el tercero le pone dos. Sí. ¿Vale? Guadalupe. ¿Y el tercero le pone dos? ¿Y el tercero le pone dos? Me da dos. ¿Coniéndolo el ordenador? Tú ahí, como yo. ¿Pono ve la cara que tiene de pan? ¡No! Se hincha con él. ¿Lo lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me da la huelpe por lo pida de la... ¿Eh? ¡No! Do you eat? Comemos nosotros o come? Do you eat? Comemos vosotros o claro que no nos fuéramos ¿Estamos muertos ya? ¿Tenemos zombies? A ver. Soy un zombie. Los 44 centímetros que yo tengo, pues claro que vale. ¿No mueves? Buenas. ¿Qué vamos? ¿Qué sirve? ¡Ya está! Ahora os lo explica. Ahora os lo voy a dar para que lo confíais, no confíais. Ahora te lo voy a dar para que lo confíais. Bueno, se borra, agarra lo confíais. ¿Cuál es el representante sin? Las cosas que hace todos ellos. Dímelo tú, que tú las estudias. Cienes cotidianos. Cienes cotidianos. Por ejemplo, I run 10 kilómetros every day. No como uno que corre un día y ya no vuelve a correr hasta la próxima carrera. No como uno que corre un día y ya no vuelve a correr hasta que lo revista. Que lo hace todos los días. I study...I study inglés... Obviamente agro. Twice a week. Dos veces a la semana. 2 veces a la semana, no es ni 1, ni 1, o cosas que son verdas siempre, ¿vale? 3, por ejemplo, hostelui, no, porque voy a poner el verbo to be, esto es lo mismo, water, depende de donde vaya, dice water, o water, o voice, a 10 grados, ¿cómo te quedas? El agua lleva sin grados, no es verdad, depende de simple, para cosas que haces habitualmente, todos los días, o dejo, pero lo haces habitualmente, y para verdades universales, ¿sí? Ya estoy, ya estoy, he quitado la mitad de valor, bueno, no te he quitado la mitad de valor, ¿Qué es lo que hace quinta? ¿Quién no es quinta? ¿De la otra? ¿De la otra? ¿Esto no es con presente simple? ¿Eh? ¿Para ti? Sí, presente simple ¿Machino? ¿Tú sabes si yo es quinta? Tú no lo sabes, yo sí No es No es No es Lo he dicho más de una vez, somos cuatro Florentino Pérez Mister Furballeno Dime que no Tim Norris Dios y yo Estamos ahí a ver cuáles más poderosos Florentino, eh 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 Florentino, eh